Anteriormente en Resident Evil Revelations... No, estamos en el Queen Semiramis. Maldita señora. No hay señal. Tal vez tenga regla. No hay señal. ¿Estáis gordos bien? ¡Lo logramos! Se ha montado una bien gorda aquí. Se va a desatar un auténtico infierno. La matriz de energía solar se ha activado. Los atelites que... Cordero la palabra. Jefe. Tiene que sacarnos de aquí. Lo siento. Pero no puedo autorizarlo. No hay señal. 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 Pues episodio 7. El rey ya solís. Y nada. Continúo con la campaña del Resident Evil Revelations. Señor, ¿qué está ocurriendo? Me temo que se os ha acabado el tiempo. Un rescate es imposible. Chris viaja por mar. No llegará a tiempo. Chris, ¿estás bien? No hay tiempo para explicaciones. Intentaré detener el ataque. Ahora ya han corto. Mierda. Creo que es el peor día de mi vida. Bueno, vale. Aquí no tengo nada más que hacer. Pues nada, me vuelvo. Voy bastante bien de munición, por favor. Aquí, Jackass. El jefe me ha informado de la situación. Solo podéis hacer una cosa. Engañar al sistema de fijación del satélite. Y que al alemán es que me ha pasado. ¿Puedo solucionarlo? Por ahora volvés dentro. Pronto te llamaré por radio. Ah, esto lo he leído. Al fin vamos a llevar a cabo el plan final. Ya que normal, nuestro líder y hermano de armas lo ideó. Cuando lo oímos, tuvimos nuestras dudas de que fuera siquiera posible. Pero ha llegado la hora de ejecutar. Este plan es extraordinario gracias a la voluntad férrea de nuestros camaradas y la persona que apoyó nuestros ideales con su poder e influencia. Él nos preparó estos barcos, estos cruceros de los... Vale, creo que sí, sí, sí. Lo leí. Cuando pase por ahí. Ya me extrañaba a mí. Morral de munición de metralleta. Yo no lo estaba dejando. Cuando está estropeado tendré que usar el otro. Bueno, ahora tengo la tarjeta esa que me va a dar acceso a nuevas zonas del barco. Maldición, se ha parado. Pues va, aquí seguro que hay putos bichos. Sé lo que tenéis que hacer. Usaréis el avión no tripulado. ¿El avión no tripulado? ¿Hay uno en este barco? Sí, Beltro lo utilizó para efectuar sus ataques el año pasado. Se encuentra en un contenedor en la proa. Puede descargar dipolos antirradar que interferirán con el sistema de fijación del satélite. Mejor que os deis prisa. Quint, corto. El tío este hace como que se ha enterado de una mierda de lo que ha dicho el otro. Ve a la cubierta, vale. Por aquí estaba la piscina. Ahí ya he estado, ahí ya he visto todo lo que tenía que ver. Quiero eso, hacer ahora lo que quiero hacer es eso. Abrir las puertas que están cerradas con el lector de tarjeta. ¿Quién está hablando? Ah, vale, el bring out. ¿Queréis morir con Beltro o sobrevivir? ¡Ida la proa! Yo haré lo que pueda aquí. ¡Ida la proa! Yo haré lo que pueda aquí. ¡Ida la proa! Pues vale. Es Raymond. ¿Cómo sabe lo que estamos intentando? Solo habrá archivado el otro. Vale, por aquí había una lector de tarjeta, tal vez. Ah, no. Pues no, va a ser que no era buena. Había eso, un lector de esos en el... Se da arriba, en el... En el esto, en el... Vale, aquí por aquí igual. Cafetería, puede ser esto. Eso, en la parte de la zona del principio donde estaban los... Pues en el camarote ese en el que empezamos que... Que nos habían quitado las armas y eso. Ay, de hecho la estoy viendo. ¡No! ¡Ay! 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 hay huevos de esos de color de techo que imagino eso, que serán putos bichos no sabia de hecho si no tengo que matarlo casi que voy a esquivarlos para no gastar que bueno que la probé de todas formas imagino que será por aquí porque vamos a correr la Baclum ¿no? vamos a correr la Baclum a Python noto de suicidio caligrafía pequeña y temblorosa es el fin del camino para mi solo me queda una bala solo que me escribiría de mucho en una pelea pero no esa bala es para mi adiós a todos estuvo bien mientras dolo cabrón y estoy yo yendo a bichos en... bueno pero aquí no hay nada quiero asegurarme de que no me dejo nada en estas solanas había otra otra de estas en... estoy escuchando a la asquerosa había otra de sala de estas creo donde estaba el puente de mando por esa zona creo que había una y luego estoy seguro de que había una en la parte de abajo donde el motor y eso pero bueno pues no se si... venga si voy a... eh ¿que hace esta hija de puta aquí? que fue ya es Rachel ¡sigue con vida! bien Hija de puta Bueno, quiero ver a dónde me lleva esto Puente, vale, en el puente creo que eso Que de hecho seguramente donde tengo que ir Es el puente Que sí, pesado Vale, por aquí no creo que eso sea el camino Porque si no me estarían saliendo putos bichos Y no es el caso Vale, pues no, no, no era por aquí Recuerdo una, una, esto, una No sé, una especie de Una caja fuerte o algo así No sé si estaría aquí o dónde Vale, ahí Se ha usado otra Vale, hay un kit de estos Y luego eso En la sala es abajo del todo Donde estos casi se ahogan Ahí hay otra Lo que pasa es que esa Zona al salir en teoría La hemos sellado Al Igual se puede bajar por aquí Aquí hay un ascensor Igual por aquí puedo bajar Vale, esto que mierda Cubierta de paseo En teoría he dicho que tenemos que ir a la porra O sea, tendría que ir a la cubierta esa de porra Uy, escucho bichos No, no De carga Según el camino es por aquí O sea, hay mucho puto bicho en el área Y una puerta cerrada Ok, porque hay putos bichos en el área No, 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 me piro No Voy a morir Le mete un puñedazo el tío este A las dos horas de Ah, vale Igual tengo que ir Es que el camino tiene que ser este Porque hay bichos Y si no No sería Igual tengo que ir por donde Había ido el Chris Redfield Vale, por aquí he venido Este carro no es seguro que se levanta Voy a intentar pasar estos bichos y ir socorriendo Para no gastar munición Sí, porque hay bichos De hecho me he guardado ahí todos Este es el camino Muy bien No, no, no Vale, 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 vale Joder, pues he vuelto Ah, ahí es donde estaba el Joker este Ahí delante ahora mismo Lo que quiero es eso Ver el Creo que era por el Casio Ah, vale Vale, es que quería Quería volver a eso Los extensores de abajo Y... Porque ahí hay para utilizar una tarjeta Y es por ahí Pero no me dejaba salir Vale, pues es esto Simplemente que hay dos caminos El que he cogido ahí detrás Y este Y hay que ir a eso El ascensor donde he estado antes Que ponía lo de la cubierta de prueba Y tenemos la opción de los dos caminos En este eso Hay putos bichos Y en el otro está la Rachel esa Que me he comido a los dos Pero bueno Así por lo menos me aseguro De que no me voy dejando nada Quiero comprobar una cosa Daño a cuatro Bueno, pues no estaba Eso estaba en la caja fuerte Me parece Pues se lo voy a poner este Daño a 60% Ahora esto es una máquina Bueno, estaba mirando A ver si al cambiar la La esta El rifle de haberlo dejado ahí Lo tengo con las Lo que tenía equipado y todo Y sí Vale, voy a Voy a quitarle esto Y se lo voy a poner a la A la Python Este arma ahora tiene que ser Una Potentísimo El fusil este Vale, pues yo creo que eso Que simplemente ahora En el ascensor este Me ponía Cubierta de prueba Y creo que por aquí Debería haber otra 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 caja fuerte Ahí está Esa también tiene que ser importante La que he cogido ahí Es que el rollo este Esta estancia Lo recuerdo de cuando veníamos Con Chris Redfield A pesar de que De que no es el mismo barco Era idéntico Y bueno, me he acordado de esto Vale, pues tengo Dos puertas Además aquí en teoría ya he estado Porque he comprobado las puertas estas Bueno, pues más ahí Voy a seguir por la otra Que Que ahí había una puerta Cerrada No, no sé dónde iba Aquí cuando venía Ahora Ahí Lec At错 Que Sal Mar No puedo mirar ¿Está allá o qué? Vale, no me dejan pasar por aquí Y aquí creo que tenía un baúl Lanzar Oturdir dos... Va, pues una mierda Una mierda de... Dos para tanto No sé si poner esto o lo de aturdir No sé si poner esto o lo de aturdir No sé si poner esto o lo de aturdir No sé si poner esto o lo de aturdir No sé si poner esto o lo de aturdir ¿Qué arma? ¿Qué pedazo? Armar es ahora en la... Que pedazo de pepinazo de arma. No hay hierba que no me hace falta. Munición de metralladora que siempre viene bien. No parece ya nada más. Una huella. Vale, a ver qué hay dentro. Yo creo que nada, bueno. Aquí. Gracias a Dios. ¿Qué podría la BSA a querer de mí? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Un año entero? Siento mucho decepcionar. Bueno, llega tarde. Pues vale. Necesitamos lanzarlo lo más lejos posible. Todo está listo. Yo pensaba que era... Que era un avión para montarse ahí. Bueno, ¿y ahora qué? Quint, estamos listos. Vale. Los mandos por control remoto están en la bodega. Por eso es remoto. Atravesad la cubierta lateral e id a la bodega. Lo podías haber dicho antes. No me dejo nada, ¿no? Lo podemos ver. Lo que estáis la muda. Es que voy a mirar ahora mismo que... Que room system porque tengo ahí mismo el baúl. Donde... Vale, tengo que ir por la puertas que no se abrí. Ahora mismo que... Que room system, porque tengo ahí mismo el baúl. Donde... Vale, tengo que ir por la puerta. Es que no se abría. No, 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 no. Vale, pues yo creo que me quedo así. ¿Se pregunta por qué razón ha desplegado el regia Solis? Sí, ¿qué le asusta tanto? ¿No cree que es algo pronto para invocar la ira de Dios? Sistema de objetivos del satélite. Introducir autorización. Ha llegado la hora, Brian. Abandonad toda esperanza vosotros que aquí entráis. Es el láser que se va a cargar los barcos, ¿no? He calculado el tiempo que os queda. Os lo envío. Ah, guay. Tengo tiempo. Oh, guay. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Esplótanos! ¿Calentando? ¡Parker, nos queda muy poco tiempo! ¡Gracias! Yo sé dónde tengo que ir exactamente, eh. ¡Venga, coño! ¡No, no nos queda tiempo! Venga, no querrás morir aquí, ¿verdad? ¡Venga! ¡Joder! Ah, es que esto sí que lo voy a pasar. Es que me da asco. Por aquí. Ok, ¿aquí cómo coño va? Y tengo que bajar por ahí. ¿Qué? ¿Por qué no puedo? Tiene que estar donde está la asquerosa. Tiene que estar donde está la asquerosa. No, no. Pude, me he comido un cepo de los monarcas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Sigue esta. Esco de 10. ¡Ah! 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 ¿Que es eso como,زal? Aquitada a ganar. Estos son los controles Venga, consíguelo Joder, pero si es lo que he hecho antes Puto timo de mierda No, 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 no Su lado Vale, pues episodio completado Esto ha sido muy falso porque había llegado Y además dentro del tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!